... Un saludo a los amigos de BPITV, en este momento establecemos un contacto totalmente vivo para BPITV. Desde las afueras del Palacio de Justicia, escuchamos a Joel, al abogado, Omar Mora Tosta, ¿quién se está pronunciando exactamente por el caso del diputado Juan Requesen? Escuchemos. Fíjense ustedes, una persona debe ser presentada dentro de las 48 horas siguientes ante un tribunal y debe ser escuchado por ese juez. Lamentablemente esta ha sido una violación más al proceso de Juan Requesens como diputado, como procesado en un proceso penal, al cual se le han negado sus derechos constitucionales y procesales y, por supuesto, se le ha desconocido la inmunidad parlamentaria. El procedimiento constitucional para allanar la inmunidad parlamentaria no fue respetado, toda vez que se consideró una flagrancia que no existe y fue enviado la solicitud de allanamiento, de levantamiento de esta inmunidad parlamentaria a un órgano que a criterio técnico no posee, no está revestido de la legitimidad para hacer esto. El único poder constitucional que es capaz de allanar, de levantar, de despojar a un miembro de la Asamblea Nacional de su inmunidad parlamentaria es la propia Asamblea Nacional legítima y democrática. Esto no ha ocurrido y por eso este caso, desde su inicio, y lo decimos desde el punto de vista técnico, está infectado de inmunidad absoluta. Esto no va a conducir desde el punto de vista técnico, jurídico, en materia penal, absolutamente nada. Doctor, el día de hoy el fiscal general había hablado de la orden de hacerle la prueba toxicológica al diputado Juan Requesens. Quisiera que nos aclarara usted cuáles son los términos y cuáles son los tiempos que deben transcurrir máximo para efectuar este tipo de pruebas. Caramba, yo pienso que mientras más rápido se ejecuten todos los peritajes legales desde el punto de vista psicológico, físico, toxicológico al diputado Requesens y se haga de manera correcta, es mejor para la investigación y para la protección de sus derechos fundamentales que a todas luces han sido vulnerados en el transcurrir de este proceso penal que ya desde su inicio viene plagado de cualquier cantidad de irregularidades. En relación a la mañana del fiscal, al decir también todo lo que probablemente se vaya a indicar el día de hoy, también cómo lo evalúa. Bueno, tendremos que esperar el resultado de la audiencia para conocer a ciencia cierta, pues, cuáles fueron finalmente los delitos imputados, cuáles fueron los elementos de convicción que arrojó la investigación para que a priori se señalara a todas estas personas y se señalara al diputado Requesens de delitos que, por supuesto, no ha cometido y en unas circunstancias de ejecución que, por supuesto, tampoco están presentes, como es la flagrancia, como lo acabamos de explicar, que no existe en este caso. Era parte de lo que indicaba el abogado Omar Mora Tosta, quien resumía todas las irregularidades que se ha vivido hasta este momento en lo que ha sido el proceso de audiencia. Y bueno, todo el proceso en el que se está involucrando al diputado Juan Requesens, hablaba específicamente de la violación de su inmunidad parlamentaria y dice que todo el proceso ha sido viciado, lo que hace que este proceso sea un proceso nulo. Lo que podemos observar en este momento es cómo se encuentra aún la entrada del Palacio de Justicia. Todavía todos están acá a la espera de algún tipo de información. La información que nosotros manejamos es que a las 5 y 30 de la tarde, hora puntual, se iba a dar inicio a esta audiencia de presentación del segundo día de audiencia de presentación del diputado Juan Requesens y de todas las personas involucradas en estos hechos ocurridos el pasado sábado en los alrededores de la Avenida Bolívar. Pero como indicamos, hay imágenes exclusivas para BP y TV totalmente en vivo. Seguimos observando cómo se encuentran las afueras del Palacio de Justicia, donde se debe desarrollar en breves momentos, según la información que manejábamos, lo que va a ser esta segunda audiencia y donde deberíamos saber ya los delitos que se le imputan al diputado Juan Requesens, así también como el lugar de reclusión en tal caso de que se indique que pudiera ser culpable. Es la información que podemos aportar hasta esta hora, por supuesto, cuando tengamos más detalles de este caso, nosotros estableceremos otro contacto informativo a través de las pantallas de BP y TV, quien le reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport, envíos de carga aérea y marítima, deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curaçao y próximamente en España. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!